Estamos en tiempos de cambio y, por supuesto, también en la medicina. El método de la medicina moderna tiene muchos éxitos en lo que podemos solucionar quirúrgicamente, en los métodos diagnósticos, en la atención urgente, pero sin embargo tiene un fracaso en todas las enfermedades crónicas. Porque en estos momentos en nuestro país hay 20 millones de personas que padecen una enfermedad crónica y a partir de los 65 años hay una media de cuatro enfermedades crónicas por cada persona, lo cual nos obliga a tener que tomar muchos medicamentos con grandes efectos secundarios, incluso graves, en muchos momentos. La solución, desde nuestro punto de vista, pasa por la medicina integrativa y, por supuesto, esta medicina integrativa con la participación del paciente, teniendo en cuenta nuestros hábitos de vida, qué comemos, qué pensamos, qué ejercicio hacemos y, por supuesto, ese control del estrés que es fundamental. Siempre, indiscutiblemente, con una demostración científica de estos tratamientos y actualmente ya tenemos trabajos que demuestran que este control del estrés, que estos hábitos de vida pueden incluso aumentar el tamaño de nuestros telémoros. Es decir, podemos retrasar ostensiblemente nuestro envejecimiento celular. Todos estos elementos hacen que, a día de hoy, tengamos que pensar en una medicina integradora e integrada porque ya en el año 2050 seremos el tercer país del mundo, después de Japón y Corea del Sur, que tendremos más personas mayores. Y, por supuesto, nosotros también pensamos que la crisis económica va a seguir y necesitamos un sistema de salud que sea eficaz y eficiente. El contenido del libro, gracias a la ayuda inestimable de muchos colegas y también de profesores y catedráticos de universidad, explica la necesidad de un cambio de paradigma, de una forma muy sencilla, gracias a muchos años de consulta diaria con miles de pacientes que hacen que tengamos unas soluciones muy eficaces para mantener nuestra salud. En el libro Vive sano, vive bien, contamos con capítulos que nos enseñan qué debemos de comer para mantener nuestra salud. Ese segundo cerebro, que es el intestino, que tiene casi 500 metros cuadrados, kilo y medio de bacterias, es decir, 10 bacterias por cada célula, y teniendo en cuenta que el 80% del sistema inmune tan importante a día de hoy está en nuestro intestino. También nos enseña qué suplementos tenemos que tomar cuando los necesitemos, cómo debemos de pensar, qué ejercicio debemos de realizar cada uno de nosotros. Hablamos también de esa farmacia de la naturaleza para decir cuándo y qué plantas tenemos que tomar, plantas medicinales, y qué medicamentos homeopáticos. De la acupuntura, de la energía de la vida con la ozonoterapia, de cómo podemos regular nuestro organismo con la neurolterapia y, por supuesto, también terapias rápidas que nos puedan ayudar en esos momentos difíciles de nuestra vida. El libro Vive sano, vive bien nos enseña el camino para conseguir nuestra felicidad, para darle más vida a nuestros años. Nos explica cómo podemos mantener nuestra salud, cómo podemos tratar nuestras enfermedades crónicas evitando los efectos secundarios de los medicamentos. Lo que se denomina medicina integrativa, que actualmente está implantada en los mejores hospitales de Estados Unidos y de Centro Europa, partiendo de las terapias más sencillas a las más complejas, por supuesto, siempre con evidencias científicas, y que tengan como eje la participación de los pacientes para que tengan en cuenta la singularidad de cada uno de ellos, tanto a nivel físico como mental, espiritual y también dentro de la sociedad. Tendremos en cuenta todas las opciones de vida, nutrición, alimentación y, por supuesto, el control del estrés. Y no olvidando en ningún momento que deberemos de hacer mucho más hincapié en la prevención y mantenimiento de nuestra salud. Y cuando tengamos que realizar ciertas terapias, utilizaremos las menos invasivas y siempre respetando esa capacidad innata que tiene el organismo de recuperar la salud por él mismo. Espero que el libro Vive sano, vive bien, os guste y, por supuesto, os sea útil.